Palabras de alegría y esperanza es la fiesta del bautismo del señor del año C el evangelio de lucas capítulo 3 versículos 15 16 y 21 22 y el comentario del padre fernando armelini un buen domingo para todos la fiesta de la epifanía acaba de pasar y sabemos que con este término epifaneía los antiguos griegos indicaban las manifestaciones de sus deidades cuando júpiter o apolo mostraban su presencia su poder a través de prodigios y visiones los griegos llamaban a estas manifestaciones epifanías y los cristianos hemos adoptado este término para indicar las manifestaciones de nuestro dios en la iglesia de los primeros siglos incluso hoy entre los ortodoxos la fiesta de la epifanía no celebraba una manifestación de dios sino tres manifestaciones tres momentos en los que dios mostraba el esplendor de su rostro una primera manifestación de dios es la que tiene lugar en la creación la que fue acogida por los magos en la narración que nos trae mateo podemos acercarnos a la creación de forma utilitaria para utilizar las criaturas que necesitamos y entonces como humanos las utilizaremos de una forma determinada comemos contenedor y cuchara pero realizamos los mismos gestos que nuestros antepasados prehumanos una forma diferente de acercarse a la creación es la del contemplativo la de quien se pregunta por el sentido de toda esta creación y así el creyente llega para acoger la manifestación la manifestación la epifanía del amor de dios que ha preparado un hermoso hogar para sus hijos e hijas otra manifestación de dios que se celebra en la epifanía es la que tuvo lugar en el bautismo de jesús y sobre esta meditación meditaremos hoy pero hay una tercera manifestación una tercera epifanía que se celebraba y que se sigue celebrando hoy por los ortodoxos en la fiesta de caná reflexionaremos sobre esta epifanía el próximo domingo pero la mani mencionamos desde ahora la epifanía del rostro de dios que es amor solo amor los humanos siempre habían imaginado a dios como un amo que tenía derecho a dar órdenes y que recompensaba benevolamente a los que obedecían sus mandatos y castigaba severamente con peste y calamidades a los que los transgredían este rostro de dios era una máscara que los hombres habían puesto al rostro del verdadero dios cuando vino a hacerse ver dios se manifestó y esta es la epifanía como el esposo que ama a su esposa incondicionalmente aunque ella le sea infiel él sigue amándola esta manifestación del rostro de dios no puede sino llevarnos y llenarnos de inmensa alegría sobre esta manifestación reflexionaremos entonces el próximo domingo qué epifanía de dios es la del bautismo la primera carta a timoteo dice que el señor es el rey de los reyes el señor de los señores habita en una luz inaccesible nadie lo ha visto ni lo puede ver también lo hemos escuchado en el prólogo del evangelio de juan días atrás donde se decía a dios nadie lo ha visto a dios no se le puede ver fue el unigénito quien vino a mostrarnoslo en la fiesta del bautismo de jesús tuvo lugar una epifanía de dios porque el hijo de dios vino al mundo precisamente para ser visto con el bautismo jesús comenzó su vida pública recorrerá a las calles de palestina también saldrá de palestina recorrerá los distintos pueblos entrará en la sinagoga de las distintas ciudades con el objetivo de mostrar la epifanía del rostro de dios ha venido a mostrarnos el verdadero rostro de dios es el único dios en el que creemos es el que veremos brillar en el rostro de jesús esta es la epifanía que se encuentra en el bautismo nos preguntamos ahora qué epifanía de dios esperaban los israelitas en la época de jesús y qué epifanía de dios esperamos nosotros hoy escuchemos lo que pasó como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban por dentro si juan no sería el mesías el evangelista lucas introduce el relato del bautismo de jesús hablándonos de la expectativa del pueblo tratemos de entender lo que esperaban los israelitas de la época de jesús israel es un pueblo que siempre ha sufrido a lo largo de los siglos porque canaán palestina era una tierra de paso siempre invadida por otros pueblos hacia oriente estaban los grandes imperios asirio babilónico y persa al oeste estaba el gran imperio de los faraones la tierra de israel estaba encajonada entre estas grandes potencias en la escena internacional israel nunca contó para nada incluso el gran reino de david y salomón alabado en la biblia nunca existió fue un gran sueño que nunca se hizo realidad a pesar de todas las decepciones de la historia israel siempre ha alimentado durante siglos la esperanza de un futuro glorioso aquí está la espera es una esperanza que comenzó con la promesa hecha por natán a david que prometió a sus descendientes un reino eterno en ciertos momentos de la historia esta esperanza se desvanecía cuando las cosas iban bien no se cultivaban esta esperanza pero en momentos de crisis y sufrimiento la expectativa del mesías prometido del hijo de david el salvador resurgía y se pedía al señor que enviara al que iba a comenzar un reino de paz un reino de justicia y bienestar en los dos últimos siglos antes de cristo esta esperanza se había acentuado por qué en primer lugar porque era una época de profunda crisis económica y política los judíos que vivían en palestina estaban expuestos a la arbitrariedad de los grandes terratenientes griegos y romanos esto sucedió en israel los judíos que vivían en las distintas ciudades del imperio romano por otro lado estaban muy bien y eran una gran potencia económica comercial y financiera pero la crisis en palestina era económica política y también había una crisis de identidad religiosa porque los israelitas habían entrado en contacto con la gran cultura greco romana y muchos de ellos se habían dejado seducir por ella y habían abandonado la fe de sus padres y en este clima habían surgido varios grupos políticos y religiosos las sectas judías que conocemos muy bien al menos algunas de ellas estas sectas esperaban algo distinto esperaban un mesías pero tenían expectativas muy diferentes respecto a este mesías que esperaban los saduceos eran la gente rica estaban bien eran los sacerdotes del templo esperaban un mesías que fuera un sumo sacerdote que practicara una religión de culto y sacrificios de una manera perfecta esto iniciaría al mundo nuevo una relación con dios que era comercial le ofrecemos sacrificios para que él conceda sus favores esto era lo que esperaban los saduceos para ellos el mesías sería un sumo sacerdote los fariseos los fariseos también esperaban un cambio un mesías que interpretara muy bien la torá que se asegurara que se asegurara de que se observara y entonces el mundo cambiaría un mundo nuevo nacería con la observancia de la torá y este era el mesías que ellos esperaban luego estaban los sesenios los de Qumran que esperaban un mesías que dirigiera la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas y también pensaban tomar las armas la espada para imponer la luz a las tinieblas los celotes aparecerían después de Jesús no existían al tiempo de Jesús serán los nacionalistas exasperados que esperaban un mesías como un jefe militar un rey el verdadero hijo de David que debía barrer a los conquistadores paganos y llevar al pueblo judío al dominio de todas las naciones de la tierra luego estaban también los que esperaban los que estaba en las profecías de que Dios mismo intervendría para reinar sobre Israel el profeta Ezequiel dice en nombre de Dios en el capítulo 20 oráculo del Señor como yo vivo reinaré sobre ustedes con mano fuerte con brazo poderoso con ira estas eran las expectativas de una intervención directa de Dios estas eran las expectativas del pueblo de Israel cuando Jesús vino al Jordán todos se preguntaban en su interior si Juan no sería el Mesías el bautista había suscitado grandes esperanzas esta figura nos la presenta muy bien el historiador contemporáneo Flavio Josefo que dice que el bautista era un buen hombre exhortaba a los judíos a vivir una vida justa a tratarse mutuamente con justicia a someterse a Dios con devoción y hacerse bautizar pero decía este historiador que Juan era de la opinión de que incluso este lavado bautismal no era aceptable como perdón de los pecados sino que estaba convencido de que si no había una conversión interior sería solo una purificación del cuerpo el alma tenía que ser purificada de antemano con una conducta recta y concluye su relato sobre el bautista diciendo que el rey Herodes entre las muchas acciones malvadas añadió esta puso a este buen hombre al bautista en prisión la gente que tenía todas estas expectativas había dislumbrado en el bautista al Mesías antes de continuar nos preguntamos qué expectativas cultivamos nosotros del Mesías de Dios qué esperamos del Mesías de Dios qué epifanía de Dios esperamos tengamos cuidado con lo que esperamos porque quizás esperamos lo que Dios nunca ha prometido o más bien ha excluido positivamente quizás esperamos que Dios manifieste su poder a través de milagros que resuelvan directamente nuestros problemas concretos los de nuestra vida cotidiana que los problemas que no podemos resolver nosotros se lo haga a través de prodigios no lo hará nunca lo ha prometido si esperamos esa manifestación de Dios con milagros no lo veremos si por el contrario esperamos uno que dé sentido a nuestra resistencia a uno que responda a la fuerza interior para ser constructores como nos enseñe como ser hombre que nos dé la fuerza interior para ser constructores de un mundo de paz de justicia y amor si esperamos a este Mesías estaremos esperando la persona adecuada ahora escuchemos la respuesta que el Bautista da a los que creen que él es el Mesías Juan se dirigió a todos yo los bautizo con agua pero viene uno que es más con más autoridad que yo y yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias él los bautizará con Espíritu Santo y fuego el Bautista elude a las multitudes que habían puesto su esperanza en él y dice yo no soy el esperado el mundo del amor y de la paz de la justicia que desean no lo construiré yo sino el que venga después como pueden ver se puede confundir al Mesías con el hombre bueno y justo con el sabio es que nosotros existe una necesidad profunda de espiritualidad una necesidad y una búsqueda del sentido de la vida y no se puede acallar exige una respuesta se puede dejar de lado durante un tiempo pero luego resurge porque estamos bien hechos podemos buscar una respuesta en la sabiduría de este mundo en las muchas propuestas religiosas en las doctrinas en las tradiciones espirituales en los humanismos que circulan y encontraremos muchas respuestas hermosas pero nunca estaremos satisfechos porque estamos bien hechos estamos hechos para Cristo y para el Evangelio cuando leo a Platón cuando escucho la sabiduría de Sócrates digo que hermosas palabras pero solo cuando encuentro a Cristo digo como dijo Pedro solo tú tienes palabras de vida eterna ni Sócrates ni Aristóteles ni Platón ni los otros filósofos solo Cristo da la respuesta última definitiva satisfaciendo mis interrogantes el bautista sigue diciendo para evidenciar la diferencia entre él y el Mesías dice yo bautizo con agua pero viene el que los bautizará en Espíritu Santo la imagen que utiliza es muy efectiva es la del agua que puede limpiar a una persona externalmente el agua para una planta por ejemplo pero solo se convierte en ninfa vital cuando es absorbida por la planta o cuando se bebe entonces esta agua está en el interior no actúa exteriormente dice Juan mi bautismo es exterior lava externamente a la persona es solo una señal que presupone tiene la buena voluntad de cambiar de vida y estar listo para acoger la manifestación la epifanía de Dios es solo una preparación para acoger el verdadero bautismo el del Espíritu Santo para que nazca un hombre nuevo es necesario que una semilla de vida nueva entre en él como agua de vida nueva una vida que no viene de la tierra sino que es un regalo del cielo y este don esta vida el bautista no la puede dar porque no la tiene el bautismo de Jesús no es agua que limpia por fuera es agua que penetra por dentro que brota para la vida eterna como dice Jesús a la samaritana es el regalo de la vida divina es la vida del eterno este bautismo será también un bautismo de fuego cuando oímos hablar de fuego pensamos inmediatamente en los castigos de Dios nada más equivocado Dios solo conoce un solo fuego el de Pentecostés que es su espíritu además el evangelista Lucas en el capítulo 12 menciona a Jesús que dice he venido a traer fuego a la tierra y como quisiera que estuviera ardiendo ciertamente no habla del fuego del infierno sino del fuego del espíritu el fuego recuerda la purificación la destrucción de todo lo viejo del viejo mundo y el diluvio de fuego prometido por los profetas que quema toda la vieja humanidad todos los odios rencores guerras los destruye el espíritu crea una nueva realidad es el Mesías de Dios que derramará este espíritu sobre los creyentes y los hará personas nuevas este es el contexto en el que se produjo la epifanía de Dios en el bautismo de Jesús escuchemos ahora como nos narra Lucas todo el pueblo se bautizaba y también Jesús se bautizó y mientras oraba se abrió el cielo bajó sobre él el espíritu santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo tú eres mi hijo querido mi predilecto ahora comenzamos a contemplar la epifanía de nuestro Dios la manifestación del verdadero rostro de Dios que comienza a revelarse en el bautismo solo el evangelista Lucas narra un detalle Jesús fue bautizado junto con todo el pueblo por tanto fue a mezclarse con los pecadores ningún Dios se ha revelado de esta manera qué tipo de Dios esperaban los israelitas qué revelación de Dios esperaban habían sido educados por los escribas y fariseos que habían inculcado en la mente de todos los israelitas la imagen de un Dios justificador que incinera a los pecadores y esta imagen de Dios está desmentida Dios no incinera a los pecadores se pone a su lado y los acompaña en el camino de la vida si Dios se hubiera manifestado como un justificador todos lo habrían acogido era el Dios en que ellos creían y también el bautista tenía esta imagen de Dios es una revelación que comienza en el bautismo pero luego continuará durante toda su vida Jesús revela este Dios que ama a los pecadores odia el pecado más que nadie porque nadie como él sabe que el pecado daña a sus hijos e hijas pero él ama siempre a los pecadores esta revelación del rostro de Dios no está en contradicción con la revelación del antiguo testamento sino que está en continuidad cuando pensamos en el Señor que va a librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto y luego los hace caminar por el desierto no los deja solos acompaña a su pueblo en la imagen de la nube que guía al pueblo durante el día el fuego que guía el pueblo durante la noche y luego está la imagen del arca de la alianza esta arca que será llevada al templo siempre símbolo de la presencia de Dios cuando el pueblo en el desierto rechaza al Señor su liberador prefiere el ídolo entonces el Señor sale del campamento su tienda es puesta fuera del campamento pero sigue acompañando a su pueblo nunca está lejos de su pueblo aunque el pueblo lo haya rechazado luego estará en el templo de Jerusalén en el arca de la alianza símbolo de su presencia cuando el pueblo es deportado a Babilonia dice el profeta Ezequiel veo los querubines que van al templo levantan el arca de la alianza y la llevan sobre el monte de los olivos y luego los ve salir con el arca para ir hacia oriente hacia los ríos de Babilonia donde su pueblo es prisionero y cuando el pueblo vuelva del exilio de nuevo el profeta Ezequiel verá a querubines tomando el arca de la alianza y llevándola de vuelta al templo de Jerusalén el Señor siempre se ha revelado como el que está al lado de su pueblo pero aquí está la revelación completa de Jesús de Nazaret Dios está al lado de los pecadores luego el evangelista Lucas señala que Jesús estaba en oración la oración de Jesús significa su diálogo constante con su padre Jesús siempre quiere ser fiel a su identidad de hijo de Dios y por eso en cada momento hace todas las elecciones que le sugiere el espíritu desde su identidad de hijo ahora el evangelista introduce tres imágenes para presentarnos lo que ocurrió durante el bautismo de Jesús la primera de estas imágenes se abrió el cielo quiere decir que el cielo estaba cerrado que significa esta imagen en la cosmología del antiguo medio oriente el cielo se imaginaba como un inmenso casquete que separaba el mundo de Dios del mundo de los hombres y en la cultura semítica se hablaba de siete cielos que separaban el trono de Dios de esta tierra y entre un cielo y otro había 500 años de camino el Señor había cerrado los cielos estaba dolido por los pecados y las infidelidades de su pueblo y se había vuelto inaccesible ya no enviaba profetas porque el pueblo no los escuchaba y el pueblo tenía esta experiencia dramática del silencio de Dios dice el salmista en el salmo 74 ya no hay profetas entre nosotros no hay nadie que nos diga hasta cuándo durará este silencio de Dios que ha roto las relaciones con su pueblo aquí está la respuesta que se da a la oración de este pueblo el profeta Isaías nos habla de una maravillosa oración de los israelitas que se dirigen al Señor y le dicen hemos sido infieles pero tú eres nuestro padre Abraham no nos reconoce como hijos suyos Isaac Jacob están lejos de nosotros pero tú eres nuestro padre somos arcilla y tú trabajas esta arcilla somos la obra de tus manos luego la invocación rasga los cielos y baja junto a tu pueblo esta es la respuesta que se da en el bautismo se rasgan los cielos y aquí tenemos la segunda epifanía del Señor que podemos contemplar ahora con nosotros está Dios mismo que se ha hecho uno de nosotros los cielos ya no podrán cerrarse porque Dios está con nosotros la segunda imagen es la de la paloma el espíritu que desciende sobre Jesús como una paloma y lo primero que nos viene en mente es al espíritu que se cernía sobre las aguas del abismo antes de la creación del mundo ahora de nuevo aparece el espíritu que se cierne sobre las aguas del Jordán aparece ahora porque una nueva humanidad está a punto de comenzar y hay una segunda referencia a la paloma a la del diluvio anunciando el nacimiento de una nueva humanidad la antigua hablando del pecado había sido destruida por las aguas y ahora estaba a punto de surgir una nueva humanidad representada por el vuelo de esta paloma siempre una nueva creación deseada por el espíritu luego están los significados simbólicos de la paloma que son comunes a todas las culturas la paloma recuerda la dulzura la paz y el espíritu se posa sobre Jesús no como un león de la tribu de Judá sino como una paloma la paloma es dulce quizás los israelitas esperaban un advenimiento diferente del espíritu no como una paloma sino como fuego como el azufre que incinera a los pecadores como lo hizo con Sodoma y Gomorra desde el cielo sabemos que el señor también lanzó sus antiguas flechas para dispersar a sus enemigos aquí el espíritu desciende sobre Jesús como una paloma aquí tenemos esta ternura este afecto esta bondad que siempre encontraremos en Jesús el espíritu se manifestará en Jesús siempre con mansedumbre se acercará a los pecadores con la mansedumbre de la paloma no romperá la caña agrietada no apagará la lámpara que aún arde la paloma ha sido conocida en todas las culturas por el apego a su nido las palomas mensajeras cuando se las sueltan vuelven a su nido aquí la paloma descansa en Jesús porque esa es su morada estable el bautista lo dice he contemplado al espíritu bajando del cielo como una paloma y permaneciendo sobre él el espíritu mora en Jesús como en su casa en plenitud luego hay una tercera imagen la voz del cielo esta es una expresión que recurre a menudo en la literatura rabínica los rabinos usaban esta expresión se oye una voz del cielo para presentar lo que pensaba Dios por ejemplo sobre la discusión que tenían entre ellos para atribuir a Dios una afirmación usaban la expresión se oye una voz del cielo en nuestra narración para definir el nombre de Dios en nombre de Dios la identidad de Jesús tú eres mi hijo es Dios quien garantiza y reconoce a sí mismo en Jesús de Nazaret como lo hemos repetido otras veces cuando en la cultura semítica se dice hijo de cierta persona más que generada por se entiende parecido a cuando se dice este hijo se parece a su padre no es solo por sus puros rasgos externos porque le dio la vida biológica sino porque asimiló al ser humano que fue encarnado por su padre entonces el padre lo reconocía como hijo el que te ve a ti ve mi persona al ser humano que encarné aquí se dice a Jesús tú eres mi hijo nos lo dice a todos nosotros quieres verme míralo a él yo me reconozco en este hijo que reproduce perfectamente mi imagen por tanto si miro a Jesús que ama a los pecadores pues descubro el amor del padre celestial por los pecadores si veo a Jesús perdonar entiendo que Jesús es misericordioso si veo a Jesús curar a los enfermos entiendo que Dios es bondad que quiere la vida de las personas después esta voz del cielo dice tú eres mi hijo querido la referencia es a la historia de Abraham que tiene que entregar a Dios su hijo el hijo amado aplicando este título a Jesús Dios nos invita a no considerar a Jesús simplemente como un hombre un profeta un hijo como los otros no él es el unigénito es único es el amado del padre celestial y luego mi predilecto ya conocemos esta expresión porque se encuentra en el capítulo 42 del libro de Isaías es Dios quien declara que Jesús es ese siervo fiel ese profeta a quien ha enviado para establecer el derecho y la justicia en el mundo el padre Dios presenta a Jesús con esta expresión como el realizador de esta profecía por tanto la voz del cielo colma todas las expectativas de la humanidad y también revierte nuestras concepciones de Dios comenzamos a contemplar esta epifanía de Dios en el bautismo una manifestación de Dios que luego recibirá confirmación a lo largo de su vida y luego en la cruz dará el máximo de esta manifestación del rostro de Dios les deseo a todos un buen domingo y una buena semana de Dios Amén.